El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó hoy que Rusia ha creado este año nuevas amenazas que podrían exceder incluso la tragedia de 1986 en la central nuclear de Chernobyl. Hace 36 años los liquidadores de las consecuencias del accidente de la central nuclear protegieron no solo a Ucrania, sino al mundo entero, el futuro de todos nosotros. En un mensaje en Telegram que recoge la agencia Unian, aseguró que Ucrania nunca olvidará la hazaña de los liquidadores y no permitirá que nadie ignore el precio que pagaron el país y el mundo por la liquidación de las consecuencias del accidente de Chernobyl. Zelensky expresó su eterno respeto a los héroes por su gran hazaña y su gratitud a todos los que acercan a Ucrania a la victoria. El pasado 4 de marzo, las tropas rusas tomaron la central nuclear de Zaporizhia y la ciudad satélite de Enerhodar. Desde entonces, Rusia se ha negado a crear una zona desmilitarizada alrededor de la central, que es objeto periódicamente de bombardeos por partes de las fuerzas rusas. La misión del Organismo Internacional de Energía Atómica, que visitó la central nuclear de Zaporizhia a principios de septiembre, subrayó en un informe la necesidad inmediata de medidas provisionales para evitar un accidente en la planta. El 23 de octubre, los países del G7 instaron a Rusia a devolver inmediatamente a Ucrania el pleno control de la central nuclear y a retirar de allí a su personal y a sus tropas.